Fracción de un número, va bajando primero la fracción dos quintos, desmultiplicación y ahora 150. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo. 150 se puede dividir exacto entre 5, así que el 2 por baja y acá divide 150 entre 5, 30. Y 2 por 30, 60 y ahí termina. Si la división no hubiera sido exacta, pues tendrías que simplificar. Y ahí termina.